Ella quiere que le dé antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le logra dubir Tú eres malvada, mi cama es salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor, sale a un guiar aunque esté sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo, se va a estar bajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se mueve cabrón si es conmigo La noche sin la guía y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos te pido Uno más tres, cuatro te castigas A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Voy por el elevador y cuando está arriba te escribo Tírala el manejador, si quieres bregar conmigo Que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura Ojito de ilegal como cultura Otro se presta pa' la aventura Hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito, dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito Yo soy fanático y me tiene suscrito Fanática el perreo, se va a estar bajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se mueve cabrón si es conmigo La noche sin la guía y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos te pido Uno más tres, cuatro te castigo Tú sabes quiénes somos, ey, tú sabes quiénes somos, ey El favorito de la cena Ella quiere que le dé antes el que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada, mi cama salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le bajes Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor, sale a un guiar aunque esté sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas No le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se mueve cabrón si es conmigo La noche es el lag y la termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro, voy por el elevador Cuando esté arriba te escribo tirarle el manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura, hoy estoy leal como cultura Otro se presta pa' la aventura, hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito, dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito, yo soy un fanático y me tiene suscrito Fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo, yo la quiero ver, ey, pide el cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se mueve cabrón si es conmigo La noche es el lag y la termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Hey, hey, en tu sabes en quienes somos, hey En los sabes en quienes somos, hey El favorito la arena wayo Ella quiere que da되 a la Bite Antes que se vaya a dormir, yeah Le gustan los problemas, yo soy el que no le logra duvir Tú eres malvada en mi cama salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor, sale a un guiar aunque esté sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy Oh 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 Así que el perreo se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey Pide el cantazo y se la azota Ese tiempo yo le quiero meter tu culo Se mueve el cabrón si es conmigo La noche es el águila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Y por el elevador, cuando está arriba te escribo Tírala el manejador, si quieres bregar conmigo Que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura Ojito y leal como cultura Otro se presta pa' la aventura Hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito Dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito Yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanático el perreo se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey Pide el cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo Se mueve el cabrón si es conmigo La noche es un lag y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos, ey Ey, tú sabes quiénes somos, ey El favorito de la cena Ella quiere que le de antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada, mi cama salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor Sale a un guiar aunque esté sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco Tiene un nebuleo con todas sus amigas No le gusta salir Pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo Se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter Tu culo se mueve cabrón si es conmigo La noche es en la guila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Voy por el elevador, cuando está arriba te escribo Tírala el manejador, si quieres bregar conmigo Que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura Hoy es todo ilegal como cultura Otro se presta pa' la aventura Hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito Dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito Yo soy su fanático y me tiene suscrito Fanatica el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter Tu culo se mueve cabrón si es conmigo La noche es un águila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos, ey Ey, tú sabes quiénes somos, ey El favorito de la cena Ella quiere que le de antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada, mi cama salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor Sale a un guiar aunque estés sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz, se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz, se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas No le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter, tu culo se mueve cabrón si es conmigo La noche es el águila, termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro, voy por el elevador Cuando está arriba te escribo, tírala el manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura, ojito ilegal como cultura Otro se presta pa' la aventura, hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito, dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito, yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide el cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter, tu culo se mueve cabrón si es conmigo La noche es el águila, termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castigo Ey, 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 tú sabes quiénes somos, ey, ey, tú sabes quiénes somos, ey, 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 el favorito de la cena Ella quiere que le de antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada en mi cama, salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Ella es quien lo hace mejor, sale a enguear aunque estés sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se mueve cabrón si es conmigo La noche sin la guila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro, voy por el elevador Y cuando está arriba te escribo, tírala el manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura, ojito de ilegal como cultura Otro se presta pa' la aventura, hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito, dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena del favorito, yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se mueve cabrón si es conmigo La noche sin la guila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Tú sabes quiénes somos, ey, tú sabes quiénes somos, ey Tú sabes quiénes somos, ey, el favorito de la cena Ella quiere que le dé antes que se vaya a dormir, yeah Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada, mi cama salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Ella es quien lo hace mejor, sale a un guiar aunque estés sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, 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 voy No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo Se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo Se mueve cabrón si es conmigo La noche es en la guila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Voy por el elevador Cuando esté arriba te escribo tirarle el manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor Y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura Ojito y leal como cultura Otro se presta pa' la aventura Hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito Dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito Yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanática el perreo Se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide el cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo Se mueve el cabrón si es conmigo La noche es en la guila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos Ey, tú sabes quiénes somos Ey, ey, el favorito de la cena Ey, ey, ella quiere que le de antes que se vaya a dormir Ey, ey, le gustan los problemas Yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada en mi cama salvaje Dando vueltas sin freno Buscando que le baje Y yo nunca pierdo control Aunque la cama me controla Ey, ey, ella quien lo hace mejor Sale a un guiar aunque estés sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco Tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir Pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, el panatica y el perreo Se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide cantazo y se la azota Ese tiempo yo le quiero meter Tu culo se mueve cabrón si es conmigo La noche es el lag y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Voy por el elevador Cuando esté arriba te escribo tirarle el manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor Y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura Ojito ilegal como cultura Otro se presta pa' la aventura Hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito Dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito Yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanatica el perreo Se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide el cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo Usted me va a ver cabrón si es conmigo La noche es el lag y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, que tú sabes quiénes somos Ey, que tú sabes quiénes somos Ey, que tú sabes quiénes somos El favorito de la cena Ey, ella quiere que le déjate que se vaya a dormir Ey, le gustan los problemas Yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada en mi cama salvaje Dando vueltas sin freno Buscando que le bajes Y yo nunca pierdo control Aunque la cama me controla Ey, ella quien lo hace mejor Sale a enguear aunque esté sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco Tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir Pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática del alcohol El perreo se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide el cantazo y se la azota Ese tiempo yo le quiero meter Tu culo se me ve cabrón si es conmigo La noche es el lag y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Voy por el elevador y cuando esté arriba Te escribo tirarle al manejador Si quieres bregar conmigo Que el perreo es lo mejor Y es mucho mejor contigo si tú me junteaste con tu figura Ojo y todo ilegal como cultura Otro se presta pa' la aventura Hoy yo me presto pa' tu locura Siempre ese amor no me quito Dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito Yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanático el perreo Se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide el cantazo y se la azota Ese tiempo yo le quiero meter Tu culo se me ve cabrón si es conmigo La noche es el lag y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos Ey, ey, tú sabes quiénes somos Ey, ey, tú sabes quiénes somos Ey, ey, el favorito de la cena Ey, ey, ella quiere que le de antes Que se vaya a dormir, yeah Le gustan los problemas Yo soy el que no le he logrado huir Tú eres malvada en mi cama salvaje Dando vueltas sin freno Buscando que le baje Y yo nunca pierdo control Aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor Sale a un guiar aunque esté sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, 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 voy Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas No le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter, tu culo se mueve cabrón si es conmigo La noche es el águila, termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castiga A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro, voy por el elevador Y cuando esté arriba te escribo tirarle al manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me junteaste con tu figura, ojito y leal como cultura Otro se presta pa' la aventura, hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito, dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito, yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide el cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter, tu culo se mueve cabrón si es conmigo La noche es el águila, termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Tío Ey, ey, tú sabes quiénes somos, ey, tú sabes quiénes somos, ey Ey, tú sabes quiénes somos, ey, 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 el favorito de la cena Ella quiere que le dé antes que se vaya a dormir, yeah Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir, tú eres malvada Mi cama salvaje, dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla, ey, ella quien lo hace mejor Sale a un guiar aunque esté sola, se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se mueve cabrón si es conmigo La noche es en la guila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigas A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Voy por el elevador, cuando esté arriba te escribo tirarle el manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juntaste con tu figura, ojito y leal como cultura Otro se presta pa' la aventura, hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito, dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito, yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, usted me ve cabrón si es conmigo La noche es en la guila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos, ey Ey, tú sabes quiénes somos, ey El favorito de la cena Ella quiere que le de antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada, mi cama salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Ella es quien lo hace mejor, sale a un guiar aunque estés sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco Tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir Pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo Se va a esta bada y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter Tu culo se mueve cabrón si es conmigo La noche es un lag y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Voy por el elevador y cuando está arriba te escribo Tírala el manejador si quieres bregar conmigo Yo creo que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura Ojo y todo ilegal como cultura Otro se presta pa' la aventura Hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito Dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito Yo soy fanático y me tiene suscripto Fanática el perreo Se va a esta bada y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter Tu culado se mueve el cabrón si es conmigo La noche son de águila, termino contigo Muchos bellaqueos, nos queremos testigos Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos, ey Ey, tú sabes quiénes somos, ey El favorito de la nena Ella quiere que le dé antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas Yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada en mi cama salvaje Dando vueltas sin freno Buscando que le baje Y yo nunca pierdo control Aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor Sale a un guiar aunque esté sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Ella salió para disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide el cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se mueve el cabrón si es conmigo La noche es el águila, termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro, voy por el elevador Y cuando está arriba te escribo, tírale al manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura, ojito y leal como cultura Otro se presta pa' la aventura, hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito, dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito, yo si soy fanático y me tiene suscrito Es fanático el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide el cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se mueve el cabrón si es conmigo La noche es el águila, termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Tú sabes quiénes somos, ey, tú sabes quiénes somos, ey El favorito de la cena La noche es el águila, termino contigo, eso se debe ¡Suscríbete! 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 La nena es el favorito Yo soy su fanático y me tiene suscrito Fanatica el perreo Se va a esta baba y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide el cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo Se mueve el cabrón si es conmigo La noche es un lag y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, estos saben quiénes somos Ey, ey, estos saben quiénes somos Ey, 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 el favorito de la nena Ella quiere que le de antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada, mi cama es salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Ey, ey, ella quien lo hace mejor Sale a un guiar aunque estés sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo Se va a esta baba y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo Se mueve cabrón si es conmigo La noche sin la guila termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Voy por el elevador Y cuando está arriba te escribo Tirale al manejador Si quieres bregar conmigo Que el perreo es lo mejor Y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura Ojo y todo ilegal como cultura Otro se presta pa' la aventura Hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito Dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito Yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanatica el perreo Se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver Ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo Se mueve cabrón si es conmigo La noche sin la guila termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos Ey, tú sabes quiénes somos Ey, 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 el favorito de la cena Ey, 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 el favorito de la cena Ella quiere que le dé antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada, mi cama salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor, sale a un guiar aunque esté sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés y yo voy, voy, voy Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, es fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Más bien de culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Ese tiempo yo le quiero meter tu culo, se me ve cabrón si es conmigo La noche es en la guila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro, voy por el elevador Cuando esté arriba te escribo, tírala el manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura, hoy estoy leal como cultura Otro se presta pa' la aventura, hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito, dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena del favorito, yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Más bien de culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo, se me ve cabrón si es conmigo La noche es en la guila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos, ey Ey, tú sabes quiénes somos, ey El favorito de la cena Ella quiere que le dé antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada, mi cama es salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor, sale Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, 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 no Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas Ey, no le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga Ey, el panastica, el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Ese tiempo yo le quiero meter tu culo, se me ve cabrón si es conmigo La noche es en la guila, termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro, voy por el elevador Cuando esté arriba te escribo, tírala el manejador Si quieres bregar conmigo, que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me juzgaste con tu figura, ojito y leal como cultura Otro se presta pa' la aventura, hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito, dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito, yo si soy fanático y me tiene suscrito Te fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey, pide cantazo y se la azota Ese tiempo yo le quiero meter tu culo, se me ve cabrón si es conmigo La noche es en la guila, termino contigo, mucho bellaqueo, no queremos testigo Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos, ey, tú sabes quiénes somos, ey El favorito de la cena Ella quiere que le dé antes que se vaya a dormir Le gustan los problemas, yo soy el que no le ha logrado huir Tú eres malvada, mi cama salvaje Dando vueltas sin freno, buscando que le baje Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla Y ella quien lo hace mejor, sale a un guiar aunque esté sola Se volvió fanática del alcohol No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz y se te ve Si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy Oh, 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 oh Y con a ti que el perreo se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey Pide cantazo y se la azota Ese tiempo yo le quiero meter tu culo Se mueve cabrón si es conmigo La noche es un laguila, termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castigo A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro Voy por el elevador, cuando esté arriba te escribo Tirarle al manejador, si quieres bregar conmigo Que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo Si tú me junteaste con tu figura Ojito de ilegal como cultura Otro se presta pa' la aventura Hoy yo me presto pa' tu locura Si empezamos no me quito Dice que dura le mete el chamaquito Ey, es la nena el favorito Yo si soy fanático y me tiene suscrito Fanatica el perreo, se va hasta abajo y se le nota Moviendo el culo yo la quiero ver, ey Pide cantazo y se la azota Hace tiempo yo le quiero meter tu culo Se mueve el cabrón si es conmigo La noche es un lag y la termino contigo Mucho bellaqueo, no queremos sentido Uno más tres, cuatro te castigo Ey, ey, tú sabes quiénes somos, ey Ey, tú sabes quiénes somos, ey Ey, ey, el favorito de la cena Ella quiere que le de antes que se vaya a dormir Ey, ey, le gustan los problemas No eres feliz, ey, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy No eres feliz, ey, si quieres te invito a salir hoy Dime el lugar en donde estés Y yo voy, voy, voy